Vamos a dar el paso del comercio más tradicional a e-commerce y marketplaces y otros canales digitales en el caso en el que tenga sentido para nuestro negocio, que luego veremos qué casos pueden ser estos. Y tenemos aquí un equipazo de primera. Lo voy a ir presentando, según me salen a mí en la pantalla. Entonces, por un lado, a Pablo Renot de Evolution y Universidad de e-commerce y muchas otras cosas. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo estáis? Pues bien, siempre con esa energía. Tenemos también a José Luis Ferrero, que, bueno, es otro grande del e-commerce y está ahora en VDSOP. Muchas gracias, José Luis. ¿Cómo estás por ahí? Fenomenal. La verdad es que en esta situación de crisis, trabajando muchísimo y aprovechando para también formarme y compartir en podcast como el que nos has invitado. Muchas gracias. Gracias a ti. Y para acabar tenemos a Fabián López, que también es otro que está metido en mil fregados e-commerce. Entre ellos, turrones y dulces, que es un e-commerce. Ahí, ahí. Y, por otro lado, la parte de formación, que es E-Com Master. ¿Verdad, Fabián? Sí, así es. Ahí andamos en esta época de confinamiento, que no sabemos ya dónde meternos en todos los rincones de casa. Ya tenemos la casa ya más limpia del mundo. Hemos encontrado cosas que no sabíamos ni que estaban. En fin. Sobreviviendo al confinamiento. A todos los que estáis escuchando, viéndolo en directo, ponednos las preguntas que queráis, que las iremos tratando. ¿Vale? Y para empezar, para si alguien no conoce, alguno de nuestros invitados de hoy, voy a pedir que se presenten ligeramente, ¿no? Que nos pongan el contexto de quiénes son y qué están haciendo. Y luego nos metemos a darle caña. Pablo, empiezas tú. Bueno, pues venga, buenos días. ¿Cómo estáis? Pablo Renaud. Llevo 21 años ya casi dándome tortazos en negocio online y pues con la tontería ya hemos aprendido alguna que otra cosita de cómo hacer las cosas. En los últimos 10 años he estado lanzando la agencia Evolution, donde pues ayudamos ahora ya a marcas bastante grandes a hacer negocios online. Y como decía Corti, pues en ratos libres hago de todo. Hemos lanzado hace 4 años Universidad E-Commerce para ayudar a las empresas no tan grandes y a la gente que quiere empezar en E-Commerce. Escribo también novela de ficción a ratos y algún que otro libro sobre Amazon. Y yo creo que doy clase en todas partes donde se puede dar clase porque me encanta la divulgación. Entonces, cada vez que tengo un ratito, lo que hago es me pongo delante de gente y les cuento historias, que es lo que más me gusta. Así que encantado de estar aquí una vez más. Gracias, Corti. Gracias a ti. José Luis, cuéntanos un poquito también sobre tu background. Muy bien. José Luis Ferrero, soy un tío de negocio. Me encanta el desarrollo de negocio y en los últimos años, pues yo creo que desde hace un poquito más de 10, viviéndolo en clave digital y disfrutándolo y en la ola. Primero en Philips como E-Commerce Manager y desde hace un poquito menos de un año en Vdeshop. Y ahí lo que hacemos es ayudar a compañías a vender, sobre todo en Marketplaces, y a operar a sus propios E-Commerce. También me apasiona, como Pablo, la formación. Y también escribo. Y en formación, pues, doy clase en NSIC, donde dirijo el Máster de Marketing Digital. Mucho profe por aquí. Y para acabar, pues, otro que también está en formación. Fabián, cuéntanos. Sí. Bueno, yo soy profesor. Soy profesor de, no sé si lo sabe mucha gente, lo suelo comentar también. Yo he clases en instituto, en FP. Y después montamos E-Com Master en el año 2010, fue. Empezamos en la Universidad Miguel Hernández. En lugar de ser un máster de la universidad, decidimos crear una marca propia. Y empezamos ya en aquella época. Ahora estamos también en la Red Juan Carlos, en la Universidad de Alicante, etcétera, etcétera. Y, bueno, yo empecé con el mundo del e-commerce un poco, no sé, no sé cómo decirlo, por obligación, por decirlo de alguna manera, porque yo vengo de empresa familiar, fábrica de turrones, y no sabía, yo estudié teleco en Valencia. O sea, a mí, realmente, el negocio nació en Valencia, en la UPV, porque para pagarme los estudios tenía que vender turrón. Y como allí ya tenían sus anillos de fibra óptica y los bedeles y todo el mundo tenía internet, pues decidí hacer un HTML así sencillito. Siempre suelo contar la anécdota, porque me resulta graciosa, de que ya en aquella época, no sé si os acordáis de Airtel, que, bueno, si tenías un correo en Airtel, te mandaban un SMS. En el año 2000 recibía los pedidos por SMS en el Airtel este, Juan Tauch. Y entonces, como también los catálogos eran muy caros, porque valían 2.000 pelas o por ahí, yo iba despacho, o sea, los profesores que a mí me evaluaban, yo iba vendiéndole burrón al director de la escuela y tal. Y nada, o sea, dejaba el catálogo y después iba a recogerlo y tal. Y al final, pues claro, me cansaba y perdía los papelitos. Y al final decidí, pues, montarlo sin carrito de la compra. Y después ya en el año 2008-2009, que creo que no estaba ni Prestaixion, ni WooCommerce, ni nada, pues dije, voy a montar una tienda con carrito. Y caí en la suerte o en la desgracia de ver en un blog americano Magento. O sea, ahí estaba WooCommerce, vi el roadmap de WooCommerce y dije, madre mía, que esto no va a ningún sitio y empecé con Magento. O sea, pero claro, que yo era un desastre. Era la versión 1.1 y sufrí muchísimo. Y nada, como tienes también así la manía de ser técnico, de ser programador, pues perdí mucho tiempo intentando arreglar bugs y tal, hasta que al final decidí pasar un poco más a la parte de negocio y de analita y de tal. Y es cuando la empresa empezó a crecer. Con mis ahorros ya contraté a un diseñador porque los diseños los hacía yo y era un desastre. Y también un programador, que es que no había programadores ni nada en aquella época de Magento. Y cogí al del foro que había de Magento en aquella época y lo hice él. Y así es un poco el resumen. También a día de hoy, aparte de las clases, que es prácticamente el 90% de mi tiempo, asesoro a comercios a través de ConfeCommerce, que es la confederación de comerciantes de aquí de la Comunidad Valenciana. Me contrataron para ir a los comercios presencialmente y analizarle su situación de por qué no venden o por qué venden o qué pueden hacer en el mundo digital. Y he hecho prácticamente unos 100 comercios in situ. He tocado de todo, desde carnicerías hasta tiendas de muebles y cada uno tiene su parte especial. Y aparte también tengo una empresa de turismo, de alquiler turístico, que no sé qué vamos a hacer ahora también en verano. Eso no me lo sabía. Sí, 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 no. Por eso, que con mi hermano tengo una empresa de, pues eso, tenemos alguna vivienda y vamos alquilando y todo eso. Así que, vamos, este verano será divertido. He visto que ahí en Madrid prácticamente todo el tema de Airbnb está pasando alquiler normal, anual. Así que, bueno, nosotros estamos aquí en Costa, no sé, ya veremos cómo va el tema. A ver cómo va yendo. Pues, como veis, tenemos a tres experimentados del e-commerce en distintas vertientes, ¿vale? Antes de empezar a profundizar en cómo distintas formas que tenemos, ¿no?, de pasar del comercio al e-commerce, quería preguntaros a los tres por iniciativas que ya tenéis lanzadas para ayudar al comercio a digitalizarse. Lo digo porque sé que todos, desde una perspectiva u otra, estáis aportando valor ahora mismo a la sociedad y a la comunidad con distintos tipos de iniciativas. Lo mismo, si quieres, empezamos por Pablo, por el orden que tengo en pantalla y seguimos. Cuéntanos, Pablo. Venga, pues, sí, estamos intentando hacer todo lo que se nos ocurre y está en nuestras manos. Hoy justo lanzamos y lo tenéis en e-commerce news desde Evolution un plan de ayuda que básicamente es, estamos intentando entregar tiempo a la gente, ¿no? Hemos pensado que yo al final el tiempo es lo más valioso que hay y estoy intentando reservar parte de mi tiempo para ayudar, dar consejo y consultoría gratuito a quien lo necesite, a quien no sepa por dónde tirar, a quien de verdad quiera dar el salto ahora, pero tenga, eso es lo mejor que hay. Si tienes ganas y voluntad, que no sea porque te falte consejo, experiencia o guía. Entonces, eso lo hemos lanzado esta misma mañana y como os digo, lo podéis leer en e-commerce news. Desde hace unas semanas estamos también como locos en Universidad de E-commerce haciendo todo lo que se nos ocurre. Hemos lanzado una plataforma que se llama tedevuelvoelfavor.com Ahí estamos intentando hacer ver las historias de la gente que está yendo un poquito más allá. Foco principal pues en la gente del sector sanitario que está ayudando, pero también foco muy especial a la gente del sector servicios en general que está dándolo todo. Yo empecé a escuchar historias, y a mí las historias me encantan, pues de restaurantes que no pueden abrir por mandato, pero que todas las noches ponen comida fuera de su local para que los camioneros que están como locos llevando comida a la gente pues puedan parar, tomar un tente en pie y seguir. O empecé a escuchar historias de comercio que no pueden vender porque están cerrados por mandato y están haciendo lo posible por llevar comida a la gente que la necesita porque es gente dependiente o sin movilidad o sin capacidad de hacer la compra o de cocinar. Entonces, bueno, pues estamos intentando en esa plataforma dar a conocer a estos comercios. Entonces, esto no es e-commerce todavía, pero es bueno saber que lo están haciendo y darles visibilidad. Y por último, lo que estamos haciendo ahora es hablar con todas las cámaras de comercio desde Universidad de E-Commerce y yo creo que la semana que viene saldrán ya las primeras iniciativas. Estamos lanzando planes aceleradísimos de primero pensar y luego ejecutar de forma muy ligera canales digitales que puede ser montar un Shopify y tirar para adelante, puede ser abrir el Marketplace y tirar para adelante, puede ser WhatsApp y tirar para adelante. Hay mil formas. El digital al final no es solo poner una tienda online y a vender. Eso es el camino más difícil, de hecho. Entonces, estamos viendo como desde las cámaras de comercio y las entidades que tienen las bases de datos de los comerciantes les podemos echar una mano. Entonces, yo creo que eso va a ser de lo más interesante que hagamos y ya espero poder contaros la semana que viene. Muy interesantes iniciativas en todos los ángulos. José Luis Ferrero también desde VDSOP lanzaba el otro día una iniciativa muy potente. Cuéntanos un poquito. Yo coincido plenamente con Pablo. En estos momentos, si cabe, hay que ser mucho más estratega que poner a invertir toda la carne del asador, sino que hay que pensar muy bien lo que haces en digital. Y hablando con gente, hace, yo creo, ahora 8 o 9 días que la lanzamos, pues veíamos que Mercadona estaba haciendo grandes iniciativas, que Zara también. Nosotros no somos ni Mercadona ni Zara, pero sabemos hacer algo que es vender en Marketplaces. Hablando con gente que decía, jo, estoy muy preocupado, tengo que pagar facturas, tengo stock, pero no puedo vender, ¿qué hago? Pues lanzamos la iniciativa para si alguna empresa tenía producto que era de primera necesidad en este momento para la salud, que nos lo dijera y gratuitamente le hacíamos toda la incorporación en Marketplaces para que el producto se pudiera vender. Y si estaba cerrada y no podía operar y entregar, pues que lo pusiera en nuestros almacenes que nosotros hacíamos esa labor. Entonces ahí, si quieres, te cuento un poquito un caso. Hemos tenido una empresa que fabrica geles, nunca me acuerdo cómo se dice hidro no sé qué, los que ahora mismo hacen falta en todas partes, de tamaño industrial, que no tenía distribución digital y estamos con ellos haciendo todo lo que sería el que se pueda vender online y hacer llegar a la gente que mucha falta hace. Y además, pues luego ves como comentaba Pablo, ves cada historia. En este caso es una persona, el dueño, pues está pasando el corona, está aislado, estamos comunicando con forma, como buenamente podemos para que el producto llegue a donde hace falta. Y luego también otro perfil de empresas con las que trabajamos son aquellas que tienen la otra circunstancia, que no es que tengan un producto esencial ahora mismo, que es un producto maravilloso de alimentación y de todo tipo, pero que tienen que estar cerrados y las facturas siguen llegando. Y con él estamos viendo a ver de qué manera podemos o bien incorporarlos a Marketplaces o bien ayudarles a modificar un poquito su página y que la gente, como bien decíais, pues pueda pasar pedidos por WhatsApp o pueda hacer encargos directamente en la web sin tener el carrito transaccional. Y la verdad es que estamos trabajando un montón todo el equipo de VSO, pero es súper gratificante, con lo cual estamos todos encantados. Y ya no digo nada más. Una muy buena iniciativa y hay muchas empresas que les podéis salvar de la situación por lo que has dicho. Tener muchos toques en tus almacenes que encima en algunos casos se va a tener que tirar, darle salida es súper valioso. Fabián, vosotros también estáis haciendo cositas sobre todo a nivel formación. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, antes de nada todo esto, claro, nos costó un poco porque sabéis que al fin y al cabo yo creo que todos nosotros somos de marketing o todo el mundo intenta vender, ¿no? Y claro, tuvimos un dilema porque todas estas acciones muchas veces pues pueden ser vistas como acciones de marketing, ¿no? Para obtener visibilidad, leads, etcétera, etcétera. Y tardamos unos días y al final dijimos, mira, vamos a lanzarlo porque realmente la gente ahora va a tener tiempo y la manera que tenemos nosotros de aportar cosas es que la gente se forme porque la gente va muy perdida todo el tema de comercio, de gente que no ha tenido tiempo porque uno de los problemas que suele haber en temas de formación nosotros vendemos máster, máster, me comer, marketing digital y demás, es que no tienen tiempo, ¿vale? Están, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pues dijimos, mira, una plataforma que tenemos porque nosotros tenemos aparte del campus de máster presencial y online, sacamos una plataforma en la cual hay asignaturas de ese máster que nosotros tenemos grabadas y las tenemos como asignaturas sueltas en la plataforma. Ahí prácticamente el 90% de los cursos eran gratuitos, menos alguno de Amazon, de analítica web y demás. Y dijimos, bueno, pues vamos a coger y vamos a abrir la plataforma para todo el mundo para que ya no tengan la excusa de que es que no tengo tiempo o no tengo dinero y tal, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la verdad es que han entrado muchísimos estudiantes, estamos teniendo muchísimo feedback a nivel interno, la gente se está formando y claro, aquí resulta curioso que Google Analytics te muestra lo que se había facturado y la verdad es que durante, no sé, creo que fueron el sábado y domingo, si se hubieran vendido esos cursos, estaba, no sé si eran por 15.000 euros o 16.000 euros, ¿vale? Que claro, aquí está el tema de qué vale esa formación, qué vale las cosas que son gratis y qué vale las cosas que son de pago, es que nunca lo sabes y nosotros hemos dicho como también esto no sabemos cómo va a acabar, es decir, los modelos de negocio van a terminar, no sabemos si la formación presencial a partir de septiembre va a funcionar o se va a tener que cerrar, aquí hemos dicho, mira, es que era lo mismo, al fin y al cabo vamos a compartir conocimiento y ya veremos después por dónde salimos porque seguramente nos tengamos que reinventar en todo. Entonces, hemos hecho eso por una parte después a nivel de mi empresa de turrones también pasaba lo mismo, yo tampoco que se viera, no quería que se viera como algo oportunista, ¿qué puedo hacer yo? Evidentemente no puedes regalar los pedidos porque aquí el dilema está en que es un producto de alimentación pero no es de extrema necesidad, ¿vale? entonces, pues nada, lo que hemos hecho ha sido bajar los precios para que prácticamente no tengas margen y los gastos de envío a 20 euros que normalmente estaban a 39 y entonces, bueno, quien necesite algo pues nosotros se lo ofrecemos sin ganar nada. A nivel interno también estaba el dilema este de claro, si lanzarlo o no porque también estás implicando a las empresas de logística, estás implicando a un trabajador que va a las casas a repartir pero hemos visto que claro, tenéis a Carrefour, tenéis al campo y tenéis a todos estos que realmente están trabajando y que no hay ningún problema. Entonces, todo eso lo explicamos en el pedido, hemos hecho una landing diciendo que, bueno, que la gente sea responsable y que no compre cosas por comprar. Curiosamente, el chocolate se está vendiendo muchísimo. No sé qué ocurre. Aquí en Gijona las fábricas no han parado de fabricar turrón y chocolate y en temas de chocolate porque aquí también se fabrica todo el chocolate de Mercadona, mi mujer, por trabajar. Pues es que se está doblando la producción. O sea, que en temas de alimentación eso sí que está funcionando. Y después también, pensando y pensando con todo el tema este de los ERTE, de todo el tema de los autónomos, de todo esto que está ocurriendo, pues hemos decidido siempre ti comité también, pues para la gente que se quiera formar y quiera pagar, ¿vale? Porque al fin y al cabo pues bueno, supongo que habrá gente. Eso si queréis lo podemos hablar después, porque se ve como una oportunidad ahora el tema de la formación online. Pero yo creo que también con todo el escenario que va a quedar, con todos los parados que va a haber y demás, invertir mucho dinero a lo mejor en formarse en un máster va a ser complicado. Entonces nosotros hemos lanzado una iniciativa también de que si, bueno, pues de que si eres afectado por un ERTE o si eres autónomo, o sea, te regalamos varias cuotas de autónomos que es lo que en principio debería de hacer el gobierno y las instituciones y vamos a nosotros a proveer eso. O sea, es que no sé qué podemos hacer más, ¿vale? Para que no se vea tampoco como oportunista porque parece que sea como un descuento, ¿vale? Es un poco, estamos ahí en la línea de que realmente quieres implicarte en la sociedad y en aportar cosas, pero claro, nosotros también somos empresa y al final necesitas capturar. Si alguien quiere formarse con nosotros, pues le ayudamos, ¿vale? O sea, aunque no tengas margen o incluso casi a coste cero pudiendo pagar a los profesores y todo, pues que la gente se pueda formar. Oye, yo aparte aquí hay algo que es que nos tenemos que quitar un poco el estigma de que no se puede hacer negocio en esta época. Es decir, creo que no hay que aprovechar solo la situación ni mucho menos, hay que aportar en la medida de lo posible, pero es importante que la economía siga funcionando si no queremos que todo se desplome, ¿no? O sea, que hay que tampoco tengamos miedo en decir, oye, pues yo estoy, nosotros en Provoja que seguimos vendiendo nuestros servicios y tenemos la suerte que nos va bien por lo que estamos aprovechando es a contratar más gente mientras podamos y oye, pues si podemos aportar y aportamos valor de otras formas, ¿no? Pero que no nos dé miedo que es lo normal. Claro. Tiramos una pregunta que ha hecho Javier y os la lanzo. ¿Cómo creéis que va a moverse el balance del e-commerce entre los marketplaces, sobre todo Amazon, en los próximos meses frente a los e-commerce independiente? Y va a seguir Amazon gracias a su logística incrementando su cuota de mercado frente a los pequeños? Yo, mira, yo sí que, si queréis os cuento así rápidamente lo que ha pasado con Amazon. Yo una de las cosas que hice, que vamos, me cogió el último día, preparé un envío grande de turrones para FDA, para Amazon. Y nada, bueno, resulta que cuando teníamos, supongo que más o menos lo sabéis, pero os lo cuento, tú cuando haces un envío tienes que decirle previamente cómo van a estar las cajas de productos, es decir, tienes que decir, en esta caja voy a tener tres de esto, cuatro de aquello y cinco de aquello, entonces, claro, eso evidentemente tiene un coste de prepararlo y tal. Y cuando ya lo teníamos preparado, resulta que no, mandan una circular, mandan un correo y comentan que no, o sea, que ese pedido lo iban a mandar a dos almacenes diferentes. Se ve que Amazon creó un almacén de productos así de primera necesidad y otro de productos que no eran de primera necesidad. Total, que nos tocó hacer el envío doble, o sea, deshacerlo todo y mandar dos envíos, uno a un almacén y el otro al otro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, pues a mí me ha llamado la atención porque, claro, la venta en Amazon ha subido muchísimo, es decir, ahora cada dos por tres en FBA yo noto que para ser ya ves tú que estamos en abril, pues la cantidad de pedidos que se han mandado es brutal. Comparado, la tienda online más o menos ha ido igual, pero Amazon claro, ha subido, entonces, evidentemente uno de los principales beneficiados en todo esto es Amazon. El comercio, pues claro, esos pedidos en principio se los quita a las tiendas online. Yo estoy en Amazon sobre todo por temas de branding y poco más porque si fuera por márgenes es complicado pero sí que creo que Amazon va a quitar cuota de mercado aunque evidentemente también desde las instituciones y ahora más por ejemplo con Confecomers y este tipo de iniciativas se está intentando que la gente entienda lo que es el comercio porque el comercio al final no es una tienda que está ahí preparada para ganar dinero y hacerse millonarios el comercio es un servicio que todo el mundo necesita y nos estamos dando cuenta a todos si no hubiera comercio es que ya ves no puedes comprar papel higiénico no puedes comprar prácticamente nada y yo creo que también esto ayuda que de alguna manera seamos conscientes de la importancia que tiene el comercio tradicional aunque muchas veces por modidad nos vamos a Amazon y en dos clics acabamos comprando José Luis tenía yo creo una respuesta ya para esto lo he visto comentando y luego tiramos a Pablo muy bien bueno yo creo que aquí bueno he sufrido igual que tú el tema de FBA que además en mi caso me bloquearon el producto lo dejaron sin vender durante un tiempo y eso que eran toallitas para bebé que era producto que ahora mismo hacía falta yo lo que veo ahora mismo es que Amazon se ha roto pero igual que se ha roto el corte inglés se ha roto Carrefour y se ha roto Mercadona y ha surgido la oportunidad para otros pequeños comercios online y también para todas las tiendas en marketplaces como seller o sea yo creo que se ha demostrado que el vendor tenía una limitación también creo que lo que ha pasado es que realmente nosotros nosotros cuatro y los que están y los 84 que están ahora mismo live en el webinar en el podcast no somos representativos de la sociedad entonces lo que ha pasado es que de repente las personas que no compraban nunca en Amazon han empezado a comprar en Amazon en Carrefour en corte inglés y han visto que no funciona y se han ido a otras pequeñas tiendas yo estoy comprando fruta en Comefruta que me llega perfectamente yo también estoy comprando por WhatsApp por el último webinar compré estoy bueno y de hecho o sea lo que yo también soy valenciano como tú he hecho lo que nunca pensaba que hubiera hecho que es comprar fruta fruta en Madrid en Comefruta para enviar a Valencia o sea esto ha cambiado completamente todos los paradigmas y estoy comprándole por WhatsApp al comercio de barrio de toda la vida que sigue abierto y en otra casa por WhatsApp la carne y leche y todo lo demás entonces yo creo que ahora mismo lo que ha pasado es que ese porcentaje de compradores de alimentación pues ha pasado de 1, 2, 3 al 30, 40, 50 y eso va a hacer que Amazon se va a poner las pilas también en Vendor y en Seller pero también yo creo que se van a quedar una serie de comercios más de mucho que van a crecer y que yo creo que el peso de Amazon no va a subir contestando a la pregunta de Javier yo creo que no va a subir sino que va a caer un poquito porque van a crecer mucho más los demás y Mercadona yo creo que va a acelerar yo he comprado con la app de Mercadona cuando estoy en Valencia y es maravillosa pero en Madrid no puedo entonces yo creo que Mercadona Corte Inglés y todos los demás y los pequeños comercios van a acelerar su proceso de digitalización de tal manera que la brecha que hay del modelo de negocio que tienen con respecto al de Amazon va a ser menor y como hay muchos más compradores online vamos a comprar mucho más en comercios que no son Amazon vale un segundito antes perdón José Luis dale dale no no le iba a ceder la palabra a Pablo vale un segundito Pablo pero simplemente quería hacer mención habéis hablado de tiendas online que no son tan grandes vale a los que estáis en directo en el chat os pongo un post de Bolsalea que está aquí Marina y ha hecho un listado muy bueno de dónde comprar en e-commerce más pequeñitos y como dice José Luis que ahora están dando mejor servicio que los grandes y ahí hay una buena oferta de dónde comprar sitios que está come fruta por ejemplo lo hemos mencionado pero muchos otros sitios para comprar productos de calidad a buen precio y encima ayudar a ese pequeño comercio y gracias a Marina porque también apoyan desde Bolsalea todo este tipo de iniciativas que molan mogollón Pablo ya te dejo para ti buenísimo además que sí iniciativas como la de Marina son fundamentales y tenemos que echar un vistazo y tenemos que intentar hacer justo lo que nos ha comentado José Luis en mi opinión a corto plazo van a pasar unas cosas a largo plazo otras ¿vale? a corto plazo sí es que tenemos que intentar apoyar al tejido que hay aquí tenemos que hacer varias cosas como personas lo primero hacer caso a lo de quedarnos en casa que ya lo estamos haciendo todos lo segundo ser responsables en todo lo que hagamos lo tercero que no se pare la economía como decía Corti hace un rato tenemos que seguir moviendo el dinero de manos esto funciona como el chiste del billete de 500 que no voy a contar aquí porque no es apropiado pero esto funciona solo si el dinero se mueve de un lado para otro entonces si se mueve dentro del país pues mucho mejor para todos entonces tenemos que hacer eso tenemos que buscar alternativas a las grandes plataformas ahora es el momento la mayoría están funcionando tenemos en la comunidad e-commerce que luego os cuento un poquito sobre ello si queréis tenemos cientos de gente cientos de tiendas online o gente que se dedica al e-commerce que están contando que incluso piden permiso o quieren saber si pueden salir a la calle ellos mismos a llevar a sus clientes de siempre los pedidos y de hecho hemos tenido grande debate sobre esto si se puede o no se puede legalmente si se debe o no se debe éticamente si se debe o no se debe sanitariamente pero que están todos deseando ayudar y hacer por sus clientes de toda la vida y por los nuevos que se han quedado desatendidos entonces a corto plazo tenemos que ir por ahí a largo plazo sin embargo creo que yo pienso distinto que José Luis los datos de Amazon son escalofriantes en cuanto a crecimiento es una máquina difícil de parar cuando digo Amazon también digo los otros grandes hablo de Alibaba y hablo de todas las grandes plataformas y marketplaces Jeff Bezos estaba entrevistando a 100.000 tíos no lo hace él lógicamente pero que quiere crecer en plantilla provisional en Estados Unidos en 100.000 personas 100.000 personas más de golpe ya son unos 800.000 empleados pues quiere subir en 100.000 más para atender al pico de demanda que viene ¿están teniendo algún problemilla con los plazos de entrega? Están de huelga ¿no? ¿eh? creo que están de huelga me parece por ahí por Estados Unidos algo había algún movimiento había un almacén en Nueva York que está en huelga porque ha habido sospechas de casos dentro pero uno de los cientos que tiene entonces como digo a corto plazo van a tener problemillas pero yo sin embargo sí creo que este año van a agarrar más cuota de mercado porque cuando las cosas estén raras cuando las cosas no funcionan óptimas en términos de distribución de pago de atención al cliente ellos van a funcionar mejor que los demás y como decíamos hay gente que está animándose a comprar más ahora algunos están teniendo malas experiencias otros no son más clientes para todos y estos monstruos van a yo creo coger más cuota de mercado pero bueno no pasa nada lo llevan haciendo mucho tiempo no hay que pelear directamente con ellos hay que subirse a sus hombros cuando corresponda o trabajar alrededor nunca de frente al monstruo la siguiente derivada de esto ya quitando marketplaces ¿creéis que esto sí que va a hacer que el e-commerce crezca sustancialmente a futuro? Sí yo creo que sí está pasando lo mismo que con las herramientas estas de videoconferencia que nadie había oído hablar de ellas y de repente te ves a un amigo de estos que vamos que utiliza internet lo justo y te dice hacemos un zoom y tú dices madre mía ¿sabes tú de zoom? y ahora de repente pues Jitsi todas estas herramientas están sonando muchísimo entonces la gente igual que el teletrabajo la gente le va a perder el miedo a trabajar en casa no lo van a ver tan complicado y demás y en el comercio electrónico pasa lo mismo creo que la gente se va a acostumbrar más a perder el miedo porque yo me acuerdo al principio o sea siempre que te preguntan ¿qué crees que ocurrirá este año con el comercio electrónico? pues al final todo el mundo dice bueno que va a crecer un poco que la gente va a perder miedo a comprar pero yo creo que esto ha sido una un puñetazo en la mesa y mucha gente que incluso antes no compraba se está animando a por eso a meter la tarjeta de crédito en una tienda a comprar en un comercio pequeñito a que me contesten a que me lo manden a casa y que sea súper cómodo yo ayer o antes de ayer fijaos yo intento también comprar en el comercio tradicional y ayer hice el primer periodo de mi vida en una farmacia y dije ostras que guay no por nada sino porque empiezas a ver tú vas a la farmacia y pides vas directamente a pedir lo que te ha dicho el médico pero aquí empiezas a procrastinar de haber más productos y tal entonces le coges el gustillo entonces yo creo que eso sí que es importante y en alimentación yo creo que nos va a venir bien a los que nos dedicamos a esto porque el otro día leí no sé si una web del mercado central de Alicante no sé si es carnesalicante.com que habían llegado a facturar no sé si eran 50.000 euros al día vendiendo carne no sé si tienen web o no sé cómo pero 50.000 euros al día la gente se ha vuelto loca y después también no sé si vosotros lo compartisteis también en Twitter la gente yo creo que los conoce Corte y vosotros también la gente de We Are Knitters creo que estaban facturando 100.000 euros al día o así es que escuché lo cual es una barbaridad entonces eso creo que sí que va a ayudar un poco sobre todo a perderle el miedo no sabemos qué va a pasar o sea por una parte eso aumenta pero también después es que no sabemos qué va a ocurrir con un millón de parados es decir a lo mejor producto lo que es la alimentación la alimentación nunca crecía a pesar de que quien monta un negocio de alimentación normalmente funciona porque tienes gente entrando todos los días una carnicería pues bueno al fin y al cabo te entra gente pero claro yo no sé hasta qué punto la gente va a comprar cosas que no necesita como por ejemplo commodities y utilities yo que sé en mi caso el turrón supongo que la gente lo comprará aunque no sea de necesidad así que no sé si subiré mucho o bajaré mucho también es cierto que aquí hay un problema que si que si tú estás bien posicionado también eso puede ser malo para ti porque de repente a lo mejor va a haber más negocios que se suban al carro me explico es decir a lo mejor tú llevas toda la vida con un negocio posicionándolo y demás y de repente todo el mundo ahora se quiere subir de nuevo al carro del comercio electrónico y de repente te vas a encontrar con más competidores y ya sabemos en internet lo que hace la gente al principio bajar los precios quitar márgenes y al final pues estar cambiando dinero sin ganar prácticamente nada y ese efecto yo creo que que también se va a notar no sé si habéis visto también en temas de de deporte en casa ha sido brutal o sea yo he hecho el seguimiento en decaldón de por lo típico de pesas rusas del rodillo este y todo el mundo ha vuelto loca para comprar todas estas cosas y es que se ha agotado yo he ido mirando el seguimiento en decaldón después me iba a Amazon y lo típico que dice joder voy a comprarlo en Amazon porque hay más vendedores y tal y de repente lo añadías al carrito de la compra y en cuestión de minutos ese producto los rodillos estos para hacer abdominales se agotaban y yo digo madre mía fijaos yo creo que los gimnasios a todo esto van a tener un bajón impresionante o sea el deporte en casa va a crecer seguro porque ahora con todo el tema este de los contagios de ir al gimnasio donde la gente suda estar utilizando la misma máquina que los demás yo creo que mucha gente directamente no va a volver al gimnasio al menos en unos cuantos meses y la gente que tenga tienda de deportes seguramente el otro día también me lo compartieron en Twitter puse que se había acabado el rodillo este y enseguida hubo dos o tres personas que me contestaron y me dieron una tienda online negocio pequeñito que estaba en Madrid que estaba vendiendo por lo mismo pero tenían stock o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta es bueno pero no sabemos a lo mejor somos demasiado optimistas también pensamos que a lo mejor lo vamos a petar y lo único que va a pasar es que vamos a ver más gente compitiendo por los nuevos productos y al final ocurre que los precios bajan no tienes margen todo el mundo peleándose y quién gana dinero pues los que venden la publicidad PTC etcétera ¿Queréis aportar alguna cosita más vosotros? Yo creo que está muy bien explicado es que no yo creo que me quedo con lo de Fabián Venga pues voy a tirar una pregunta se va a tirar a José Luis pero luego os dejo al resto como lo tenemos en medio para que comience una y esta pregunta más de Tania creo que te viene al pelo que dice ¿podéis darnos 4 o 5 puntos de la hoja de ruta de digitalización para un comercio de proximidad que no tenga e-commerce? Al final alguien que ha estado toda su vida en off que no tiene base de datos de clientes que no tiene ningún canal digital ¿cuáles son los pasos que hay que dar? y antes ya hablabais de la estrategia y yo creo que tenemos que centrar mucho en eso ¿qué tienes que pensar tú antes de ponerte a moverte? Muy bien pues yo voy a dar dos ideas ¿vale? de manera muy fácil y rápida que yo creo que cualquier comercio puede ejecutar fácilmente la primera sería cómo llevarme el tráfico offline al tráfico online aunque ahora todavía estamos cerrados y no podrán tener la tienda abierta pero en cuanto la tengan abierta lo podrán hacer lo primero que pueden hacer es implantar de manera inmediata los pedidos por WhatsApp y el pago por Bizum o sea cualquier comercio empieza a comunicar en su escaparate y dentro y repetido pídeme por WhatsApp este es mi número y págame por Bizum este es mi número de esa manera digitalizas cobros y digitalizas pedidos para llevarte del offline al online y asegurarte de que tienes mucho más trabajo y de manera más rápida para llevártelos del online al offline sí que sugeriría crear una página web con un WordPress sencillito con todas las herramientas que hay de manera gratuita y con hosting gratuito con un mínimo coste se puede hacer una mínima identidad digital donde simplemente pongan lo que venden con un formulario perdón con un formulario de contacto que sea un formulario de pedido y que lo que haga es que le llegue un correo directamente a la tienda o sea no catálogo en la fase 1 yo sugeriría no catálogo digital no carrito de compra no plataforma de pago simplemente una landing page una hoja donde simplemente te diga lo que vendes y dime lo que quieres que te lo envíe a casa me lo un formulario donde tú pones tu correo electrónico y el comercio recibe el pedido directamente y luego puedes pagar por Bizum anteriormente o a la recepción del pedido todo eso si tiene alguien con algunos conocimientos de informática y de tecnología se lo va a poder hacer y si no pues alguna agencia le va a cobrar muy poquito por hacérselo claro es algo muy accesible Pablo algo sobre esto totalmente de acuerdo además añadiría que si esto empieza a funcionar se puede morir de éxito porque son procesos muy poco eficientes pero que son procesos que se desplegan al momento sin coste y da servicio a tu cliente entonces yo también esa es la fase 1 que recomiendo recomiendo a la gente que vaya por ese camino que mire cosas como Zapier el pegamento de internet o Integromat o If This Then That son nombres un poco raros pero seguro que luego corte en las notas del podcast puede poner enlace a Zapier aunque sea no es una herramienta que sea fácil para quien no haya usado herramientas de ese tipo nunca pero todo el mundo tiene alguien que tiene conocimientos y le puede desplegar una de estas herramientas que conecta cosas es decir que cuando recibes un pedido por Whatsapp se notifique en una hoja Excel donde recibes todos los pedidos que cuando recibes un pago por BitZoom que tengas notificado en la casilla que ya está pagado ese pedido es decir es como un pequeño robotito o un duendecillo que te va haciendo las cosas un poquito más fáciles une cosas es el pegamento de internet entonces dedicar un pelín de esfuerzo a automatizar esas cositas nos puede quitar los problemas de enviar pedidos que no hemos cobrado cobrar pedidos que no hemos enviado estar desbordados completamente entonces se pueden usar herramientas de batalla como ha dicho José Luis pero hay que poner un buen pegamento para que funcione esa es la fase 1 seguro ahora fase 2 cuando quieres ir un pelín más allá nosotros en Universidad de Commerce estamos animando a 3 vías 3 vías muy rápidas y esto es lo que vamos a poner en marcha con las cámaras de comercio la semana que viene vía 1 usar plataformas ya existentes es decir si es un comercio que tenía ya presencia en redes sociales que ya por lo que sea por su producto o el tipo de cliente ya tiene una buena página en Facebook o tiene un buen canal de Instagram o lo que sea pues estas plataformas permiten en cierta medida algo de comercio electrónico entonces explorarlo porque ya están ahí tus clientes explorar las opciones que dan estas plataformas para intentar hacer negocio eso sería rápido y tendría un coste muy pequeño no es mi opción favorita porque dependes completamente de esa plataforma pero para salir adelante es fenomenal opción 2 otro tipo de plataformas los marketplaces de nuevo no tienes que desplegar nada de tecnología para empezar no tienes que tener mucho conocimiento dentro hombre quizás conviene saber las reglas de juego y entender un poquito que influye en vender o no vender pero puedes estar de un día para otro en cualquier marketplace con tus productos visibles ahora esto solo funciona si tu cliente va a buscarte allí porque va a ser muy difícil que de un día para otro un pequeño comercio destaque lo suficiente en estos sitios que son tan tremendamente competitivos como para vender pero si tienes una clientela deseando comprarte puedes ponerte en Amazon de un día para otro o en eBay o en Aliexpress o en cualquiera de los 200 marketplaces que tenemos en Europa y decir a tu clientela buscadme allí porque ahí está todo resuelto está resuelto el pago las facturas es una vía la tercera vía que es quizá la que más me gusta hacer una tecnología propietaria pero muy rápida poner en marcha un Shopify o efectivamente un WordPress como dice José Luis o un PrestaShop que el otro día hice yo un video demo y en 7 minutos tenía montado un PrestaShop en un hosting español y con los productos cargados y disponibles hombre se tarda un poquito más de 7 minutos si no lo has hecho nunca pero se puede hacer algo muy ligero tener un canal propio con una hoja Excel subir los productos que tienes y le dices a tu cliente mira ahí está mi web diseño normal o sea para salir el de la plantilla productos cargados como sean medios de pago conectas uno y a correr y eso te permite ir quizás al siguiente nivel donde tienes todo un poquito más organizado entonces son los 3 caminos que vemos que sería como el nivel 2 después de lo que ha dicho José Luis que puede ser interesante para los comercios para atacar ahora esta oportunidad vale hablando de PrestaShop si no me damos chascarrillo tenemos a Jorge González que es el nuevo country manager de PrestaShop está en vivo por aquí que ya lo tuvimos el otro día y nos pone viva PrestaShop por aquí están haciendo además en su canal de Facebook buscarlo en Facebook que están haciendo una serie de formaciones también de puesta a punto de cómo lanzar tal e-commerce como en PrestaShop Fabián a ti te voy a preguntar conoces tú tú que has trabajado con mucho comercio nos puedes contar alguna historia de algún comercio tradicional que se haya digitalizado así de una forma más o menos rápida y que aprendizajes habéis sacado con ese proceso si 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 mira yo de hecho estoy preparando también un curso para esta gente un curso solo para el comercio y más que fases yo distingo entre tipos de comercio o sea hay comercios que por ejemplo están regentados por alguna persona entre comillas y no se enfade nadie mayor y que no va a ir a más allá es decir no van a montar un e-commerce ni van a hacer nada simplemente necesitan visibilidad entonces yo siempre digo que hay que hacer dos o tres cosas no sé si habéis comentado porque he tenido que salir un momentito pero una es estamos hablando del producto y de plataformas pero lo más importante para mí es el tráfico o sea cómo haces que conozcan o sea una droguería que a lo mejor mi sobra tiene una droguería y quiere decirle a todo el mundo que está abierta por la mañana y que tienen productos de estos de limpieza desinfectantes entonces no hace falta ni formulario ni historia simplemente algo tan simple como saber utilizar la aplicación de anuncios de Facebook es brutal el efecto que tiene porque además si estás en un pueblo en una zona pequeñita lo geolocalizas y si hay 5.000 personas o 2.000 personas además yo que sé mujeres que son las que suelen ir a la droguería pues los segmentas y se entera todo el mundo ¿vale? entonces fundamental aprender la aplicación de anuncios con el móvil porque si te pones con el business manager de Facebook es muy complicado que lo sepan manejar con eso y con el Canva alguna herramienta de estas para hacer las fotos poner alguna tal y que se grabe en un vídeo y un micro comprado y tal sobra funciona muy muy bien después también si estás en una zona un poco más grande también es fundamental utilizar Google My Business porque hoy en día el SEO local funciona de lujo entonces si estás en una Valencia en un Alicante en una ciudad con más de 20.000 30.000 habitantes que no conoces todos los comercios pues es fundamental que si haces una búsqueda te encuentren ¿vale? entonces el Google My Business y hoy en día es bastante injusto el Google My Business porque si tú llevas muchísimo tiempo en dos SEO de repente llega otro que se da de alta en un día en el Google My Business y de repente lo ponen prácticamente antes que tú por muchas opiniones que tengas es decir es lo típico que ocurre con Google y otra parte estoy hablando de lo más básico más básico que no sé si lo habéis comentado es el WhatsApp pero el WhatsApp el WhatsApp Business porque es alucinante uno de los casos que yo vi era en Valencia tenían una tienda o sea vendían pelucas y cosas así y tenían su WordPress la verdad que la web era un poco caótica y un poco desastre pero el tío no paraba de vender y vendía no tenía ni carrito a la compra ni nada pero tenía un montaje brutal en el WhatsApp Business porque en el WhatsApp Business tú puedes etiquetar este lo que hacía era que vendía por WhatsApp y entonces etiquetaba los estados en función de si habían venido a la tienda de si habían pagado de si era un cliente nuevo fidelizado ¿vale? o sea tenía montado un CRM brutal con el WhatsApp My Business y no necesitaba tener gran cosa ¿vale? eso es una fase inicial después si eres así a lo mejor más joven pues el típico a lo mejor que te dedicas tienes una distribuidora de alimentación o una tienda que hace reparto de domicilio y te gusta trastear un poco pues bueno yo no sé si al final acabas montando un PrestaShop un WooCommerce así rápido porque es que no vas a saber a lo mejor coges un Typeform con el Typeform puedes hacer formularios y cobrarlos incluso con Stripe algo así súper sencillito y sobra y si no lo que digo también los anuncios de Facebook ahora se puede empujar o se pueden hacer anuncios para que te manden información por WhatsApp ¿vale? es decir para determinados negocios WhatsApp y lo que decía Ferrero de Bizum con eso ya sobre todo por el tema del contagio más que nada para no tocar el efectivo y demás mándame un Bizum yo el otro día por ejemplo de Caldón he metido Bizum en la web y es súper útil pregunté yo en mi banco para meterlo en turronesiduces.com y vamos yo he juntado también al TPV y se integra automáticamente es decir el Sabadei por ejemplo te da un plugin para Bizum lo que yo no sabía es que te cobran comisión pensaba que como articulares era gratuito pero me dijeron que cobraban 15 céntimos por cada transacción que bueno que tampoco está mal porque incluso una manera fácil y rápida de hacer esto es en si pensándolo un poquito en los métodos de pago de tu tienda online pones en el método de transferencia puedes poner transferencia o Bizum y después el Bizum lo haces un poco manual te cuesta 15 céntimos pero no tienes que esperar a que la transferencia te llegue al día siguiente etcétera vale entonces un poco como sumente de lo que comentabais del comercio para el más básico más básico más básico sobre todo hacerte visible que por muy poco muy poco dinero haces que todo el mundo se entere de lo que tienes después utilizar el whatsapp business para gestionar pedidos y demás y para cobros por eso Bizum porque tampoco vas a crear un strike y tal si quieres hacer eso ya te digo con un type form haces cuatro productos como hace como come fruta que al fin y al cabo en la portada lo que tiene es las cestas o sea facilitar hay otra parte es facilitar la compra no decir mira pues tengo desodorante dove desodorante sun sino a nivel de venta hacer packs vamos a hacer un pack de 20 euros de carne un pack de 15 euros de tal y no te complicas la vida y facilitas la compra y tú a nivel de gestión también lo tienes todo mucho más sencillo porque lo puedes planificar mejor sin necesidad de crear un catálogo de yo que sé de mil productos que tengas en la tienda yo creo que hoy en día que además la gente quiere comprar para largo está muy bien preparar packs packs según precio y según producto y la gente lo compra se lo llevas a casa cerrado y paquetizado y poco más olé genial pues mira vamos a tirar una pregunta nos ha hecho Javier se la lanzo primero a Pablo por la temática luego os dejo el resto que dice ¿cómo veis la temática y oportunidades para el e-commerce B2B? en mi opinión hay una gran oportunidad durante y tras la crisis venga claro que sí esto es el 80% de mi tiempo entonces sí que os puedo dar un poquito de rollo pero voy a ser breve porque creo que aquí hay que meter muchas preguntas y muchas respuestas chicos si tenéis luego más dudas encantado de saber el e-commerce B2B era lo que iba a pasar esta década antes de que nos jodieran la década con esta historia del coronavirus era lo que iba a pasar todas las empresas iban por fin a darse cuenta de que hay que tener canales digitales para construir los digitales y al final detrás del B2B hay personas estas personas ya son creativos digitales ya son millennials todos los que piden en los departamentos de compra de otras empresas entonces hay que darles canales digitales esto lo llevamos viendo 5 o 6 años en Evolution y es que no paramos de hacer proyectos entonces a largo plazo cuando pase este periodo corto por supuesto que vamos a seguir con esa tendencia de crecimientos espectaculares en número de empresas y en la apuesta que hacen por el B2B ¿qué es el B2B? es abrir nuevos canales digitales para facilitar las relaciones entre empresas las compras entre empresas y el negocio entre empresas esto lleva 20 años funcionando desde que Alibaba le metió caña de verdad el B2B en digital lleva 20 años pero ahora es cuando estaba cogiendo fuerza entonces ahora hay como dos líneas de pensamiento la primera no, va a estar todo muy jodido porque las empresas van a estar muy jodidas para hacer inversiones y ahora se volverá a lo básico que lo básico es irte a comer con tu cliente para venderle algo esa es una línea de pensamiento a mí no me convence mucho la segunda es pues tanto ahora en el confinamiento que hay que seguir vendiendo como después que tendremos cierto miedo y reticencia habernos con desconocidos y esto va a pasar durante mucho tiempo pues lo que hay que hacer es abrir esos canales digitales echándole entonces creo más bien que a todas las empresas se les va a quitar la tontería de no confío en esos canales mis comerciales son lo mejor que hay y me traen el negocio de maravilla mis distribuidores saben hacerlo muy bien no se va a quitar toda esta tontería y todas las empresas por lo menos le van a dar una oportunidad a abrir plataformas digitales para hacer negocio entre profesionales entonces viene ya no lo que esperábamos en esta década sino viene 5 veces más oportunidad con lo cual hay que atreverse a ello en el corto plazo va a ser difícil porque el negocio de 2B es mucho más complicado que vender online al consumidor final todos los procesos son muchísimo más complejos de pedidos de catálogo de condiciones de pagos pero hay que hacerlo por lo tanto un poquito mejor que con estas ideas lean que os hemos dado sobre el e-commerce a personas pero hay que apostar por ello y hay que hacer las cosas bien viene una época estupenda no sé si con eso he respondido a la pregunta o me he enrollado pero esa es mi visión Genial mira voy a preguntarle ahora a José Luis una pregunta concreta también es hemos hablado de marketplaces pero también me gustaría hablarles un poco de la cara oscura pero es decir más que la cara oscura es qué cosas tienes que plantearte si te estabas diciendo quiero vender en marketplaces qué cosas te pueden luego explotar en la cara para que la gente no se meta de repente y luego se encuentre los sustos Muy bien bueno la verdad es que gestionar una cuenta en un marketplace muy maduro como es Amazon tanto como vendor como seller es muy complicado y has de estar pendiente de todos de todos los detalles en absolutamente todo momento porque si no te descuidas y te bloquean la cuenta entonces efectivamente vender en un marketplace tiene ventajas como que de una manera rápida puedes y sin inversión tecnológica realmente puedes poner tu producto y testarlo en todo el mercado pero luego tiene esa cara oscura o te lo tomas 100% en serio o puedes crear un roto a tu compañía bestial especialmente en el caso de Amazon que es el más maduro con Aliexpress o con Ebay tienen más flexibilidad pero también o sea mi recomendación sería si lo haces hazlo bien porque no merece la pena hacerlo a medias vale genial y quería preguntarle a Fabián por la parte de e-commerce es decir si alguien dice me quiero montar ya un e-commerce no me quedo con el whatsapp quiero evolucionar tú que has montado en su día tus runes y dulces oye dos o tres tips que tienes que tener en cuenta antes de lanzarte a montar un e-commerce propio si bueno pues sobre todo si lo principal es si te lo vas a tomar en serio porque claro mucha gente se crea e-commerce porque bueno porque todo el mundo lo hace pero después el problema que tiene no sé si vosotros aquí me voy a poner un poco en contra entre comillas de las agencias porque muchas veces venden sabiendo que el cliente no va a vender o no va a tener éxito vale no sé si os ha pasado a vosotros lo que a lo mejor os llegan proyectos que dices joder macho es que tienes un par de huevos de ponerte a vender hablando mal yo os lo digo porque cada vez que he ido a los comercios me he dado cuenta de cada púa que les sudan entonces ¿qué es lo que ocurre? que pues que la mayor parte de comerciantes están quemados o sea han probado a lo mejor tres veces con tres agencias diferentes a vender por internet y han salido escaldados ves a lo mejor lo que les cobran por el SEO por estar en dos keyboards en la segunda o tercera posición y se piensan que por estar en esas dos o tres en la posición segunda o tercera ya lo tienes todo arreglado cuando no es así vale entonces lo primero de todo es si están dispuestos a perder dinero porque es que la mayor parte de gente pierde dinero es que es así o sea para intentar que un e-commerce sea rentable tienes que dedicar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo sobre todo los primeros años que tienes que estar quemando pasta para captar tráfico para intentar fidelizar para intentar sacar márgenes etcétera entonces lo primero es la pregunta que hago al principio es si estás dispuesto a no ganar dinero durante un tiempo e incluso a perderlo porque no es lo mismo que abrir un comercio un comercio está acostumbrado a lo mejor a abrir una tienda en el centro de la ciudad y abres el escaparate y la gente entra casi por inercia por decirlo de alguna manera pero en un e-commerce no es así claro tú puedes tener la web más bonita te dedicas ahí a subir un catálogo enorme y qué va a ocurrir que te va a costar captar tráfico cómo vas a conseguir el tráfico además si es algo que está muy competido pues es que cuando consigue el tráfico además llega otro y pone tu producto más barato entonces es una trampa yo siempre antes de empezar ahí le digo a ver ten en cuenta que tienes que gastar dinero que el tráfico no es gratis y sobre todo que si vendes un código EAN estás perdido y todo el mundo al final que vende EAN contra una zapatería online si es que pones o una tienda de dropshipping lo podéis buscar entráis en glutinette o en big buy buscáis un producto y mirad a ver si tiene un EAN ese EAN lo copias y lo pegas directamente en Google y te aparece incluso a la derecha te aparece ya un listado que te lo da Google de todos los fabricantes que venden ese producto entonces claro una toalla podéis buscar toalla del Barça y vais a ver como un precio recomendado es de 20 euros te cuesta 10 claro el dropship te dice que el recomendado es 20 pero tú te lo pegas en Google y ves que lo están vendiendo a 12 o sea tú lo compras a 10 y tú lo estás vendiendo a 12 y a veces con incluido entonces claro eso es para que te hagas un estudio de mercado rápido de lo que hay ahí entonces lo primero de todo que sepas que vas a perder dinero que vas a necesitar captar tráfico que te vas a gastar un dineral en una agencia o en una persona que le lleve todo eso y que posiblemente no te vaya a salir rentable o sea si tú confías realmente en tu producto tienes alguna opuesta de valor diferente y no vas a precio o sea tienes un producto que no va a precio ni se va a vender en otros sitios tira adelante pero estar por estar directamente yo yo estaría lo que está comentando he visto una pregunta ahí fíjate me preguntan si el dropshipping ha muerto depende de de cómo trates el dropshipping yo por ejemplo el dropshipping lo veo como algo útil incluso si tienes un comercio tradicional vale pues vamos a al comercio tradicional tú tienes tu clientela de barrio o de pueblo al final ¿qué tienes que hacer normalmente? tienes que vender a tus clientes un stock que compras previamente vale pero imagínate que tú no tienes un perfume porque yo que sé porque no tienes dinero suficiente para toda esa clientela porque hay muchísimas referencias no puedes tener stock de todo pues el dropshipping te puede servir para dar un servicio mejor a tus clientes es decir tú te creas un en Big Buy yo recomiendo que entréis hay un servicio que es que ellos te crean la tienda online en Prestashop o en Shopify por 790 euros masiva entonces tú coges la compra lo conectas a Big Buy a la categoría o las categorías que te interesen y además puedes meter producto tuyo en esa tienda que no sea de Big Buy vale entonces lo puedes tener como un complemento a tu negocio tradicional vale para eso yo sí que veo el tema del dropshipping y para productos de impulso y demás pero con temas de o sea montar una tienda de dropshipping solo pues bueno también sabéis que hay mucho mucho humo por internet muchos cursos de gente con Lambos que te hablan que eso con un Shopify o verlo con todos estos te vas a forrar pero el problema es el de siempre el problema es lo que vale el tráfico porque el tráfico cada vez está más caro y lo que estábamos hablando antes de que esto toda esta crisis del coronavirus puede ser positiva o sea uno de los efectos inmediatos que va a tener esto es que el tráfico va a ser más caro porque habrá más gente intentando pujar por determinadas palabras clave en las cuales en principio en tu cuenta de AdWords las tenías más o menos ya equilibradas con un CPC más o menos bueno en el momento que se mete gente y además gente que no tiene ni idea que es lo que suele ocurrir la gente se mete en AdWords y empieza a comprar palabras clave genéricas pagando por unas pujas súper elevadas y lo que hace es que claro suelen aparecer ellos muchas veces antes que tú o sea se cargan tu posicionamiento porque ahora Google además sabéis que cada vez mete más productos en la parte de arriba se cargan ese posicionamiento hacen las palabras clave más caras entonces tu cuota de mercado suele bajar ¿vale? entonces eso ya digo si alguien va a montar un e-commerce digo si vas a tener dinero si estás dispuesto a estar dos o tres años sin ganarlo y si tienes un proyecto a largo plazo no de dos o tres años sino mucho más tanto que complemente tu negocio como que que sea desde cero y estés dispuesto a vivir de él pero sufriendo porque si no tienes margen si no tienes un margen mayor del 30 o sea no te metas yo no me metería a vender electrónica no me metería a vender zapatos genéricos si que intentaría crearme una marca o crear un producto mío que bueno que aunque me lo copien al menos que yo tengo mi propia marca intentar siempre ofrecer algo diferente yo con el tema de los turrones yo hago mi propio turrón pero también para crecer en facturación yo he incorporado en mi tienda productos de otras marcas entonces ¿qué hago? pues en función de lo que me pide la gente a través de formularios y demás voy dando de alta productos y aunque sea un poco absurdo los productos de supuestos competidores porque intento aumentar el pedido medio ofreciendo por ejemplo cajas de 24 unidades cajas de 48 unidades bloques enteros hostelería lo que hablabais del B2B al final tú primero naces con una idea y conforme van pasando los años los meses y tal te das cuenta de que tienes que vender un poco de todo porque tu idea inicial posiblemente no funcione yo vendo productos que tengo un margen del 70% pero eso lo complemento con otros productos de dropshipping de que a lo mejor tengo el 20 o el 30% pero simplemente mando un whatsapp o mando un correo a la fábrica mando a la agencia y lo recoge y yo no tengo ningún coste estructural venga genial vamos a hacer la última pregunta antes voy a hacer un comentario que ha puesto Champa por aquí para quien nos esté escuchando que es muy interesante que es que hay una hackatón virtual del 4 al 13 de abril en vencealvirus.com que creo que está organizando no sé si la Comunidad de Madrid me suena o algo así y donde se buscan ideas y gente que bueno que ayuden los retos que nos pone el coronavirus a la sociedad para los próximos meses así que todos los que tengáis capacidad de aportar ideas os animo a ir a vencealvirus.com y a ver si entre todos ayudamos última pregunta nos preguntaba Alexandre Orosia si quieres contéstala Pablo, José Luis y luego Fabián rápidamente para un comercio medio que tiene ya un pequeño e-commerce y quiere dar un paso más ¿qué les recomendáis? ¿invertir en una nueva web o implementar un CRM? Vamos para allá venga esta es buena pregunta porque además hay muchos caminos para seguir yo creo que hay que invertir en lo que dé más venta y más beneficio normalmente esto suele ser ofrecer más productos a tus mismos clientes ofrecer formas de conseguir nuevos clientes u ofrecer una forma de que tus clientes con lo que le estás vendiendo te compren más ¿vale? la primera parte es la que más me gusta a mí que es la de extensión de gama ¿no? que es como lo llamamos aquí es donde entra lo que ha comentado Fabián antes del dropshipping y quería hacer un mensaje público antes de nada ahora va a haber mucho miedo y muchas ganas de agarrarse a cualquiera que te prometa milagros si alguien en internet ve a alguien que le promete que va a vender seguro o que va a estar el primero en Google o que gracias al dropshipping va a tener la vida de sus sueños en piloto automático toda esta mierda de verdad huid de todo eso esto es dificilísimo tenerlo en cuenta como es cualquier negocio y todo pinta que ahora van a ser más difíciles todavía entonces no hagáis locuras ¿vale? si veis a alguien que promete cosas que parecen raras huid echando leches además ahora todos estos están muy jodidos porque no pueden salir de casa no pueden alquilar Lamborghinis no pueden ir a Airbnb a casas chulas y vais a ver que ya no hacen entradas en redes sociales han desaparecido todos ¿no? entonces hay que hacer las cosas con criterio si un e-commerce ya está vendiendo eso es muy buena señal encima si está haciendo dinero ni te cuento yo tiraría por opciones de extensión de gama es decir ¿qué acuerdos puedo hacer con otras personas para que me den su catálogo de productos y yo sea capaz de vender más productos? eso funciona muy bien segundo ¿qué acuerdos puedo hacer o qué iniciativas puedo hacer para abrir nuevos canales? si tengo una tienda online que vende pues tengo que conectar con otros marketplaces y probar qué pasa ahí tengo que conectar con Google Shopping mucho más de lo que estoy haciendo si no lo estoy haciendo tengo que probar el social commerce es decir tengo que tener múltiples vías de ingresos no vaya a ser que por cualquier azar al destino pues como comentaba Fabián me aparezcan dos o tres oportunistas que me quiten de Google de las primeras posiciones y tenga una caída en mis ventas tengo que complementarlo o si solo vendo en Amazon pues lo hemos visto mucho en estas últimas semanas desde el principio del año muchas cuentas que de la noche a la mañana son suspendidas incluso a gente pues eso como Jordi Ordóñez que lleva 20 años en e-commerce o a nosotros mismos nos suspendían cuentas de un día para otro y entonces dejas de ingresar dineros inmediatamente es un canal que no controlas entonces hay que tener múltiples vías de ingreso entonces más producto más vías de ingreso y después a lo mejor ya sí lo que comenta a quien ha hecho la pregunta todo lo que sea invertir en conocer más a tu cliente pues un CRM una nueva web con mejor experiencia de uso eso es súper interesante también pero para mí es posición tres cuando tengo más capacidad de vender puedo llegar a través de más canales entonces empiezo a refinar y mejorar así es como lo haría yo Genial José Luis Muy bien Hola Alexandre yo en mi caso te propondría dos pasos ¿no? estando de acuerdo con Pablo el primero hacer una auditoría de nuevo de mi modelo de negocio y revisar que efectivamente el modelo de e-commerce que he planteado es sólido y está preparado para realmente aportar valor a mi negocio y es rentable y una vez tengo aseguradamente tengo todo clarísimo de que mi modelo que he definido y que he creado es seguro entonces ya empiezo a acelerar empiezo a acelerar atrayendo tráfico con con un ERP con un CMS con todo todo perfectamente conectado para escalar y crecer esas serían mis dos recomendaciones Genial y para acabar Fabián ¿algo más que aportar? Sí bueno a ver aquí hay dos partes además está súper definido CRM es para fidelizar o sea yo primero ¿qué haría? optimizar el e-commerce y optimizar el tráfico al e-commerce la conversión y demás pero si es posible a mí me encanta el CRM yo parte del pequeño éxito de la tienda de turrones es el CRM lo tengo integrado antes habéis hablado de Integromat y FTTT yo empecé con Zapier no sé si fue el año 2003 o 2014 y se me abrió un mundo nuevo porque lo enlacé con Zoho CRM entonces yo hago lo que hace el mundo de manera tradicional que es por ejemplo enviar catálogos enviar un recordatorio en septiembre o en octubre para que la gente compre urban y tal pues yo todo eso lo automatizo a través de CRM es decir por una parte intentar conseguir tráfico y conseguir clientes pero después a través de CRM intentar fidelizarlos y que nos vuelvan a comprar porque todo el mundo sabe que captar clientes es muchísimo más caro que fidelizarlos entonces cuando ya tienes una base de clientes tienes que utilizar el CRM a muerte y es súper útil una vez empiezas a utilizarlo es una gozada porque es que dices joder es que lo tengo en un momentito es que ahora en tres minutos cojo y veo eso también se puede hacer ya no con CRM sino con Connective por ejemplo yo tengo Connective tú dices a ver todos los usuarios que me hayan llegado por AdWords les voy a mandar un newsletter de los últimos productos que han visto y lo tienes todo automatizado y tienes a la tienda trabajando por ti que como está por aquí Jorge lo que interesa es que una tienda sea rentable intentar hacer el menos trabajo posible no para comprarte un Lambo sino para crecer porque el único sentido que tiene un e-commerce con respecto a un comercio tradicional es que haces muchas cosas automáticas sin necesidad de tener a lo mejor un dependiente atendiendo ahí cara a cara y en una cola sin poder escalar al fin y al cabo y el CRM es perfecto para eso porque todos los días puedes mandar newsletters todos los días puedes mandar correos personalizados a la gente que por ejemplo es diabética y lo tienes todo de manera automática sin necesidad de hacer trabajos manuales así que primero que comes pero tráfico intentar crearte embudos de venta a nivel de SEO Facebook y demás intentar vender y después intentar fidelizar con CRM Vale, genial pues mira ya para acabar simplemente recordatorio empezamos por Pablo ¿dónde os pueden seguir? ¿por dónde os pueden contactar? por si hay alguien que nos esté escuchando y quiera saber más o hablar con vosotros Yo creo que donde más encaja la audiencia que estar aquí es Universidad y Comer lo podéis buscar en Google o universidadecomer.net estamos haciendo muchas cosas intentamos dar apoyo en este momento entonces veníos hay por supuesto parte de la formación gratuita pero lo más interesante si dais el paso y os animáis dentro hay una comunidad estamos todos los días unidos hablando intentando descubrir lo que va a cambiar lo que tenemos claro todos los que estamos dentro es que el mundo ha cambiado el e-commerce ha cambiado pero radicalmente vamos a tener que aprender y reaprender muchas cosas entonces ahí dentro a lo mejor encontráis un poquito no están las claves los secretos y las 10 cosas que tienes que hacer para vender online es que eso si lo había que yo no lo he encontrado todavía en 20 años pues ya no vale entonces lo que hay es gente que está peleando en las trineteras entonces venidos Universidad y Comer nos echamos una manita ahí venga genial José Luis por donde te pongo en contacto a ti y a la iniciativa que haces desde Vdeshop perfecto pues yo os diría que a través de LinkedIn o a través de Twitter en Twitter José Luis Ferrero y en LinkedIn Vdeshop y José Luis Ferrero a vuestro servicio genial y Fabián pues bueno en Twitter estoy como arroba faloco que son las iniciales de mis apellidos que sí que suena un poco raro pero es el link que me dieron en la universidad Fabián López Coloma y después en LinkedIn y también en Econ Master y el tema de los cursos es en cursos.commaster.es que ahí es donde hemos abierto toda la plataforma y donde podéis entrar a toda analítica estoy haciendo también uno de CRM para Zoho y todo esto en fin que ahí cualquier cosilla nos tenéis Venga, genial pues nada muchísimas gracias a los tres habéis compartido muchísimo conocimiento muchísimas experiencias que espero que sean de ayuda a los que nos han estado escuchando nos puedan escuchar para intentar cambiar un poco cómo va yendo esta situación también gracias a todos los que nos habéis seguido en directo y los que nos estáis oyendo y que bueno que os cuidéis todos mucho y que vaya todo muy bien un fuerte abrazo muchas gracias chas